Durante el año 2019 el artista barranqueño y también docente Álvaro Acosta se encuentra promocionando su sencillo romántico titulado Si te veo, no me acuerdo. Durante este año 2019 hemos venido desarrollando una nueva etapa musical en la composición de letras que se convierten en música. Esta nueva canción se llama Si te veo, no me acuerdo. La escribí y además la canto y es dedicada a lo que está sucediendo en la actualidad comparado con cómo se enamoraba antes. Antes para enamorar se hacía con flores, con poemas. Había que pedir permiso incluso a la suegra para llegar a la casa. Hoy en día la cosa es distinta y he tomado eso y he hecho esa comparación colocada en una canción vallenata. El artista Álvaro Acosta además de tener talento como cantante también cuenta con talento como compositor de sus propias líricas enmarcadas al amor, tales como Un amor en silencio, ¿Qué pasó con nuestro amor? y su último sencillo titulado Si te veo, no me acuerdo. Hemos lista una canción que se llama Mi Barranca Mía, haciendo una comparación de la barranca de antes y la barranca de ahora. Ya la tenemos casi lista, esperamos sacarla el último día de este año. Que ingrese al canal YouTube, ahí está Álvaro Acosta Music, con 10 canciones que he hecho durante el 2019. Álvaro Acosta invita a todos los barranqueños para que apoyen el talento local y escuchen su nuevo sencillo. El cantautor seguirá trabajando musicalmente en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. ¡Gracias!